Nos sale gritar porque hemos aprendido a gritar, a nosotros probablemente nos gritaran nuestros padres, pero sobre todo gritamos porque nos agotamos de repetir las cosas una y mil veces. Nadie grita la primera vez que le pide algo a su hijo o que le ordena algo a su hijo. Uno grita cuando le ha repetido esa orden tres veces, cuatro veces y a veces catorce veces. En ese caso es cuando uno, exasperado, levanta la voz porque no hay más remedio. Entonces ahí es donde solamente si logramos la serenidad necesaria y las estrategias adecuadas podemos relacionarnos con la autoridad de forma tranquila. Para eso existe el libro Educar sin gritar es un compendio de estrategias, de maneras de lograr una relación fluida sin tener que enfadarnos. Educar sin gritar es posible, es esa la gran pregunta, ¿verdad? Educar sin gritar sí es posible, sí sabemos cómo. Nadie nace con el conocimiento sobre cómo hay que ejercer como padre o como madre. Uno aprende y aprende de los modelos que conoce, sus propios padres, otros padres que educan, los profesionales, pero sobre todo uno aprende a educar cuando busca estrategias, técnicas, herramientas que son muchas veces muy sencillas, que tienen que ver a veces con el sentido común, otras veces con un poco de técnica y que van a conseguir que el diálogo sea un diálogo tranquilo. Es decir, podemos aprender. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos chillando, la verdad es que no es que no les estemos educando en ese momento, les estamos educando igualmente, pero lo hacemos en un determinado sentido, ¿no? Les educamos mal, hay que pensar siempre que nuestros hijos aprenden de lo que nosotros hacemos, nunca de aquello que decimos que hay que hacer, pero que no pueden observar en nosotros. Así que la medida en que queramos que ellos no exijan las cosas a los demás chillando, ahora o cuando sean mayores, lo mejor que podemos hacer es ofrecerlos un ejemplo de otra manera de relacionarse, aprendiendo nosotros antes cómo hacerlo.